Un día después de la histórica arribazón de langosta registrada desde la noche del miércoles y la mañana de ayer jueves, por efectos de la marea roja, el crustáceo prácticamente se esfumó ante cientos de personas que esperaban poder repetir la captura obtenida en días pasados. Algunos pescadores atribuyeron la falta de crustáceo a la alta competencia que se tuvo entre pescadores, pues desde varios poblados, muchos hombres de mar ya se concentraban desde antier para obtener esta codiciada especie. ¿Cuántas langostas capturaste? Pues yo como vine ya tarde, me agarré nomás 13. ¿13? Por ahí que me agarré. ¿Y las vendiste o te las comiste? Pues las vendí. ¿Cuánto ganaste ese día? 900 pesos. 900 pesos. Por otra parte, el día de hoy no solo se pescó cangrejo en las playas del Puerto de Progreso, sino también especies como el erróbalo que también huían de la marea roja que se ubica en las costas del oriente. Por tal motivo, los pescadores no perdieron ánimo y colocaron redes junto a los arcos del muelle de chocolate para pescar más especies con tal de mejorar su economía. Con imágenes de Oscar Pérez, Jesús López.